La regidora encargada del Área de Educación Lilia Domínguez Márquez, en representación de las autoridades municipales de Acayucan, ha recorrido diversas comunidades en donde ha realizado la entrega de paquetes de útiles escolares a alumnos de diversos niveles académicos. Domínguez Márquez, en la comunidad de Cuadra Piña, mencionó a padres de familia y alumnos asistentes al evento, donde se efectuó la entrega que el trabajo coordinado entre gobierno del estado y el gobierno municipal, que encabeza Marco Martínez Amador, brinda resultados a los acayuqueños, pues a través de la regiduría tercera se gestionaron los útiles escolares, con lo cual se benefician las familias antes de regresar a clases. Invitó a los alumnos a que realicen el mejor desempeño en sus labores, pues se debe de respetar el esfuerzo que realizan sus padres para que acudan a las aulas. La entrega de paquetes de útiles escolares se desarrollan en otras escuelas de Acayucan, y antes de que regresen los alumnos a clases, estos ya contarán con sus útiles. La administración que encabeza Martínez Amador da resultados y uno de los principales temas prioritarios es sin duda la educación en donde se seguirá dando mayores beneficios. Gracias. Gracias.